bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español hoy en gran madre mío amigo mío bienvenidos a la derrota número 25 de la temporada 1 de lebron james hoy pichu no ha querido directamente evidentemente y directamente no ha querido estar con nosotros aunque bueno creo que tenemos una sorpresa preparada para el final de este vídeo así que pues voy yo voy yo con todo vamos con lo primero que es lo peor del partido lo peor del partido pues que va a ser la derrota la derrota ante unos sixers que fueron superiores desde el primer cuarto el primer cuarto fue perfectamente lo peor lo peor horroroso pochornoso vergonzoso del partido donde tuvimos pérdidas yo creo que tuvimos hasta en pekín pérdidas aquí pérdidas allá pasábamos la pelota al rival oye toma para ti para ti guapo mete canasta que no pasa nada luego ya remontamos claro luego tuvimos que ir al segundo cuarto para intentar hacer nuestro parcial de la mano de brandon en gran que se fue con 20 puntos al descanso para luego seguir intentando remontar el partido siempre a contracorriente en el tercer cuarto también brandon en gran importante rayon rondo importante las asistencias ya balmagui tuvo que salir desde el banquillo para hacer su partidito sabe si estuvo ahí con nosotros y esto podríamos decir que es lo mejor del partido lo mejor del partido es que hubo otra vez piña hubo otra vez química pese a todas las bajas que el kuzma no jugó el onzo bol no jugó lebron james no jugó y pese a todo eso el equipo estuvo compacto y hubo momentos en los que parecía parecía que el equipo y podía remontar no podía llevarse al final la victoria oye mira los sixers cuando quisieron en yo el envid cuando quiso vencimos cuando quiso un jimmy balder la verdad es que nada 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 de chupón como muchos pensaban al final la química de los sixers está funcionando muy bien y cuando quisieron se fueron en el marcador y hablado un poco de lo mejor y lo peor del partido pero me falta un lo mejor parte 2 lo mejor del partido sinceramente de verdad lo mejor es que lebron james va a volver en el próximo o lo decimos desde aquí o lo adelantamos contra los clippers va a volver lebron james el en pipí del partido por algo llevo yo he puesto esto y he colgado la camiseta es brandon ingram que quizás ha sido su mejor partido con la camiseta de los ángeles lakers o por lo menos el partido del que más puntos ha metido 36 puntos ojo con un porcentaje espectacular espectacular por encima del 70 por ciento de acierto en tiros de campo y tampoco muchos muchos tiros no se fue a más de 20 tiros así que espectacular brandon ingram que parece que llama a las puertas de magic johnson y de rock plinca diciendo no no me traspaséis me quiero quedar algunos diréis ostras que a lo mejor viene bien porque ahora ingram parece que vale más no y va a ser mejor para el traspaso este de antony davis y otros como yo pensamos de oye mira creo que brandon ingram es el que se tiene que quedar algunos de vosotros pensáis no lonzo no guzman yo lo entiendo a mí me gustan los tres pero si tuviera que elegir uno es brandon ingram se tiene que quedar con nosotros y creo que al lado de dos superestrellas puede ser un jugadorazo brandon ingram como pufo vamos a poner lo hemos hablado pichu y yo y vamos a poner no a un jugador al entrenador a luquita a luke walton que parece que está sobrepasado por los acontecimientos verdad por los nombres quién le iba a decir a luke walton que a lo mejor iba a tener en su equipo en su plantilla a jugadores como lebron james y a jugadores como anthony davis imaginaros que a ver yo creo que era va a explotar luke walton y yo creo que está un poco sobrepasado por las lesiones y un poco sobrepasado por todo el ruido que rodea al equipo puede que te venga grande de luke y para la conclusión vamos con las conclusiones del partido y como pichu no ha querido decir nada del partido del resto pues le dejo las conclusiones para allá va pichu coño los de la fiebre me pillas viendo el trabajo y me pilláis también con después de salir de este partido en un partido realmente asqueroso de los ángeles lakers no una derrota realmente que hace daño realmente que toca la fibra a muchos toca la fibra probablemente a todos los aficionados de los ángeles lakers pero también toca la fibra a un luke walton que cada vez está más presionado no cada vez que se siente con más derrotas con más presión encima pero sobre todo con este equipo un poquito más lejos de los playoff en este partido ya va a estar lebron james os lo aseguro esas son las informaciones que tenemos desde desde la fiebre amarilla esas son las informaciones que salen del entorno marlaker lebron james va a estar en el siguiente partido lebron james va a estar contra los clippers lebron james sobre todo va a estar contra ese octavo clasificado el octavo clasificado que nos quita los puestos de playoff y que hay que ganar sí o sí una victoria sería un poco el respiro para nosotros para los ángeles lakers pero una derrota sería el cataclismo ya serían tres derrotas de diferencia contra nuestro gran rival el gran rival de la ciudad pero también el gran rival por la lucha por estos playoff por lo tanto hay que ganar sí o sí por lo tanto hay que olvidarse de rumores de traspasos que si anthony davis que si no que si si el caso es que el walton se tiene que poner las pilas ya no importan los lesionados ya no importa absolutamente nada al principio de temporada en muchos partidos hablábamos de crisis de resultados incluso en algún momento de crisis de juego oye estaba demostrado que la vía muchos no la quisieron ver muchos quisieron hablar de que si lesiones que si lebron james que si no sé qué el caso es que estamos otra vez en esa crisis de resultados y ahora estamos mucho más apretados que nunca hay que ganar sí o sí hay que tener esa plaza de playoff que tiene que ser nuestra jamás podría ser de los vecinos pobres de los ángeles este pichu no tiene remedio se graba en el coche en el coche bueno menos mal que luego se ha parado menos mal que se ha parado pero ojo es que tenía que salir sí o sí problemas de cámara problemas de horarios con su trabajo y tenía que salir en el vídeo el tío va y se graba ahí en el coche pues ole pichu ole pichu que siempre tiene que estar con nosotros vosotros infectados a la fiebre amarilla podéis suscribiros al canal por ahí abajo ahí a la esquina de ahí en la esquina ya no sé dónde está y dejarnos comentarios oye brandon ingram es el que se tiene que quedar que parte hace brandon ingram os ha convencido ahora brandon ingram con este partido o no os lleva convenciendo toda la temporada oye que pensáis del traspaso de antonio ibis lingo lo vamos a dejar todos ahí llevamos un montón de vídeos el otro día cuatro ayer tres y hoy os prometemos por lo menos dos y yo creo que van a ser tres así que nos vemos en el próximo vídeo de la fiebre amarilla hasta luego infectados y